Hola, soy el Dr. José Luis González Castillo. Estoy aquí para hablar acerca de un nuevo tratamiento para la menopausia. Todas las mujeres pasan por la menopausia. La mayoría padecerán síntomas como bochornos o sudoraciones nocturnas. Para algunas, estos síntomas pueden ser severos y debilitantes. Los bochornos son la queja número uno entre las mujeres que atraviesan por la menopausia. Estas olas de calor pueden ocurrir tan frecuentemente como cada hora y durar varios minutos cada vez. Pristik es un termorregulador, que es una nueva opción de tratamiento para la menopausia por su novedoso mecanismo de acción. Ha demostrado eficacia en el tratamiento de bochornos y otros síntomas menopáusicos, incluyendo sudoraciones nocturnas, cambios en el estado de ánimo y trastornos del sueño. Para entender cómo puede funcionar Pristik en sus pacientes menopáusicas, piense en cómo se regula la temperatura corporal. La temperatura corporal es regulada por el centro termorregulatorio del hipotálamo. Los neurotransmisores serotonina y norepinefrina juegan un papel crucial en el centro termorregulatorio ayudando a mantener la temperatura corporal. El estrógeno ayuda a modular las vías de la serotonina y norepinefrina en el cerebro. Por lo tanto, cuando el nivel de estrógeno se altera durante la menopausia, los niveles de serotonina y norepinefrina son afectados.